Un pastor y sus hijos insisten en querer desalojarle su vivienda a una mujer quien fue herijastra del líder religioso. En esta ocasión, los agresores mandaron a cortar la malla del predio e incluso amenazaron y retaron a golpes a la mujer, quien asegura que su madre le heredó el terreno antes de morir en agradecimiento por sus cuidados tierras que ahora le quieren quitar sus propios hermanos y el que fuera su padrastro. Fue necesaria la intervención de elementos policíacos para calmar a los rijosos, mientras la afectada advirtió que le mandará a sus familiares por allanamiento de morada y agresiones, más lo que resulte.